¡Adiós! Sin el poder Esta podredad Con poder no quiero ni pensar Ellos son malos Por esto y por esto ¿Acaso tú eres el bueno? ¿Y nos vienes a engañar? ¡Malaca! Sin el ser fiel Van cien kilos En la Coloma Los cantauques, cuasi vodos Ellos son malos Por esto y por esto ¿Acaso tú eres el bueno? ¿Y nos vienes a engañar? ¡Malaca! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.